En el auditorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se dio inicio a la decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Esperamos poder generar un nuevo espacio de encuentro entre el cine de calidad y la sociedad, la gente, las organizaciones, los individuos que sirven para poder trabajar desde el contenido lo que el cine quiere transmitir. Sin la gente, el cine no tiene su esencia, así que esperamos poder recibir más público en esta edición y más participación de la sociedad civil. Este año tenemos más de 100 títulos en la programación de 25 países diferentes y por primer año tenemos el concurso de documentales nacionales. Así que esperamos también que este nuevo espacio que se generó en el festival pueda tener cierta trascendencia. En el cierre del festival vamos a presentar un espectáculo Huellas sobre Chicha Mariani y va a estar presentando un familiar suyo, el homenaje en vida, por suerte, que le vamos a dedicar en esta ocasión. Son 14 ediciones de este festival de Derechos Humanos que viene muy bien para la gente que todavía no está muy informada de muchas situaciones vividas en la Argentina, pero además esto trae, digamos, la muestra de todas las situaciones en Derechos Humanos, sociales, económicos, culturales, y trae como un despertar para mucha gente. Y al mismo tiempo mantiene viva la memoria. El arte es como una vía inmejorable para difundir los Derechos Humanos. Entonces, realmente no solo hay que apoyarlo, sino que hay que valorarlo en la dimensión que tiene. La violación masiva de Derechos Humanos, salvando la distancia de lo que es un país, su cultura o la cantidad de víctimas que pueda tener, es similar. O sea, el centro es lo que se llama delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque afecta a la humanidad toda. Entonces, el idioma que se habla en el país donde se violen los Derechos Humanos es el mismo. O sea, aunque no se entienda el lenguaje, la violencia es un lenguaje universal. Y todo esto lo que hace es trabajar para revertir esa violencia. Y no hay mejor forma que difundirla, conocerla y prevenirla. En Argentina se creó, se generó un espacio social. Esto no es patrimonio de un gobierno en particular, es patrimonio del Estado. Y se generó un espacio social que permitió que se juzgaran estos casos como en ningún país del mundo. Y para eso tiene que haber el aporte de la mayor parte de la sociedad. Por eso decía yo que no es un sector, es la mayor parte de la sociedad. Y cuando eso sucede, el proceso es irreversible. Y también en el arte se refleja como en cualquier otra rama de la cultura. Y también en el arte se refleja como en cualquier otro lado.